Mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad es la prioridad de UNICEF a nivel mundial. El objetivo es igualar oportunidades y para eso conocer el trabajo en territorio resulta esencial. Durante toda la pandemia hubo varias situaciones, en particular en términos de alimentación y seguridad alimentar, que tiene que ver también obviamente con la pérdida de trabajos, etc. También grandes problemas educativos, como sabemos, cuando las aulas se cerraron y ahora obviamente se está retomando, pero hay que ver cómo se llena este vacío que se generó. Hubo problemas a nivel nacional de violencia, un aumento de violencia en las familias debido a la situación que las familias estaban pasando. Hubo problemas también para quien tiene la posibilidad de tener una conectividad, que era lo que se buscaba, los jóvenes, etc. Muchos problemas de violencia también a través de este medio. Esto es uno de los desafíos que nosotros pudimos recoger de las encuestas nacionales representativas. Más allá de esto, yo creo que todo lo que estoy diciendo afectó a todos los niños y niñas, pero obviamente en particular mucho más a los que ya estaban vulnerables y vulnerados desde antes. Y yo creo que hablando de esto, obviamente, quién vive estas realidades son los que nos pueden contar. Por eso yo estoy aquí, estoy aquí para escuchar y para ver. Más allá de tener una agenda con autoridades provinciales, representantes de UNICEF visitaron La Poderosa en el corazón de Chalet para charlar de forma directa con las vecinas del barrio. La Poderosa hace casi cinco años que está en la ciudad de Santa Fe, estamos acá en el barrio Chalet. Nacimos con una idea de trabajar, de necesidad de trabajo, porque muchas veces las vecinas y los vecinos no tienen terminado su educación, no han tenido oportunidad de hacer ni primaria ni secundaria y no tienen acceso a trabajos más calificados. Entonces acá lo que hacemos es política que tiene que ver con lo comunitario. Tenemos un comedor, tenemos un centro cultural, una sala de educación, un espacio de cuidado, una casa de las mujeres y las disidencias. Qué importante que es que nos reconozcan en realidad. Porque venir hasta el barrio, llegar hasta acá, más allá de las políticas que ya venimos articulando, UNICEF nos aporta a lo que cocinamos en los comedores populares un valor nutricional muy importante. Sin ellos solamente comeríamos fideos, arroz, comeríamos harinas. Y hoy nuestra alimentación se ve fundamentalmente nutrida con carne, frutas y verduras, que es el aporte de UNICEF. El ministro de Desarrollo Social también participó de la Asamblea, que se realizó en el Centro Cultural de La Poderosa. Poder visitar el territorio, poder conversar con la gente, que la gente se exprese y plantee cuáles son las problemáticas que están teniendo. Y de cada sector del gobierno de la provincia, poder brindar las soluciones rápidamente. Pareció importante el diálogo sobre algunos programas que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social y cómo podemos mejorar ese trabajo para que le llegue a mucho más gente. Y bueno, la cuestión alimentaria es una de las cuestiones que más nos ocupa, y sobre todo el tema niñez. ¡Dale! ¡Dale!